Un mensaje de Hospital de Niños, Ministerio de Salud, Red Cudi, PANI, OPS y UNICEF. Bueno, primero que nada, recuerden que este año ha sido el más lluvioso desde 1944, eso está fuera del control de nosotros. Ahora, la Ruta 1 sí ha presentado un montón de problemas, y le voy a empezar diciendo que algunos ya históricos, como el Alto de Santiago y otros puntos que ya se veía que se estaba yendo la carretera, ya logramos rescatar un par de licitaciones para reparar esos. Se vino todas las lluvias acumuladas y se nos han ido otros puntos. Si usted va, inclusive, el fin de semana pasado, que yo fui a inspeccionar el viernes, había un nuevo derrumbe, gracias a Dios estaba cerrada la vía y nadie la estaba usando. Acciones concretas. En este momento se está con tractores y bajos de las municipalidades de Occidente realineando la calle Cantonal, que va en lateral paralela. Si va, se los va a encontrar, y si quiero, ahora le enseño la foto última que me pasaron hace dos horas. La planta de asfalto de Colima, estamos pidiendo una autorización, Salud ya la aprobó, estamos esperando a que Minade la saque el día de hoy, para la próxima semana poder sacar asfalto y asfaltar, porque está en lastre. Se están realineando las curvas para que los vehículos puedan maniobrar más fácilmente, los vehículos grandes. Esa es la acción uno. Y esa acción se espera que podamos empezar el 13-14, ya a echar asfalto en esa carretera. Ahorita están poniendo base granular. La segunda acción es, estamos moviendo el puente de doble vía, el único que tenemos en el país, que es del Castela, hacia el último hundimiento, porque hay que volar por encima del hundimiento. En este momento está descontrolado, las aguas siguen haciendo que se siga deslizando. Estamos poniendo un nuevo puente, pero de una vía, y rehabilitando el puente anterior de una vía para que el paso quede bien en Castela, pero poniendo ese puente doble, que es el de más capacidad que tenemos, para poder hacer un, volar por encima del deslizamiento que tenemos ahí, el que nos está impidiendo abrir en este momento. Se está sacando una contratación rápida por imprevisibilidad, que se espera empiece a trabajar como en 40 días, tal vez 30, pero de ahí, mientras rellenan, hacen muro y toda la obra, eso dando febrero. Por eso es que vamos a tirar los puentes para tratar que en diciembre esté abierto. Y la ruta 1 no es la única. La ruta 2 ha estado dando problemas, la ruta 10 ha estado dando problemas, la 301 está dando problemas, y ahí puedo seguir con la lista, es todo el país. Obras Públicas tiene maquinaria lista para ir a limpiar, estamos moviendo protocolos para tener algún nivel de prevención, el viernes tenemos una reunión con la misma empresa que le ofrece a Canadá el sistema de alerta temprana de emergencias, y estamos tratando de ser lo más reactivos posibles, pero en este momento estamos con un invierno fuerte y tratando de reabrir paso. INA, la llave del progreso.